Tanto hay por preguntar, tantas cosas, tanto y siento que no hay tiempo No sé si puedas contestar, sin llevarte mi mitad de esta cena Me está comiendo por dentro, quiero andar sin más, equipaje que cargar Pero en un lugar contigo, que te vengas a beber conmigo Y en las noches esperar el sol los dos, cuando necesites un respiro Aquí voy a estar, te voy a esperar, sin condición, sin nada Te voy a esperar, así nomás No puedo seguir así, entregando todo, siento que me pierdo Si te da por preguntar, hasta cuando voy a estar, no le confías tanto al tiempo y al viento Quiero andar sin más, equipaje que cargar Pero en un lugar contigo, que te vengas a beber conmigo Y en las noches esperar el sol los dos, cuando necesites un respiro Aquí voy a estar, te voy a esperar, sin condición, sin nada Te voy a esperar, te voy a esperar, cuando llegue la razón al corazón Y la única salida es andar sin más, equipaje que cargar Pero en un lugar contigo, que te vengas a beber conmigo Y en las noches esperar el sol los dos, cuando necesites un respiro Aquí voy a estar, aquí voy a estar, te voy a esperar, sin condición, sin nada Te voy a esperar, así nomás Así nomás Te voy a esperar, 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 así nomás